Fe con obras Nosotros en Misioneros de Jesús enseñamos que fe es una acción Es el verbo del caminar Nuestro creer, lo que nosotros decimos creer, tiene que venir acompañado con una acción Y enseñamos esto porque Fe es el discernimiento de Dios Para él saber que verdaderamente nosotros lo estamos creyendo Todos decimos creer, yo creo Y cuando decimos creer pues atraemos la atención de Dios hacia nosotros Dios ahora se está fijando en cada uno de nosotros pero No se va a comprometer con nosotros hasta que Hasta que él no nos vea a nosotros comprometidos en lo que nosotros decimos crear Cuando él nos ve que estamos sumergidos en lo que creemos Entonces que ve seriedad lo que nosotros nos pasamos diciendo Por eso que yo digo que fe es el discernimiento de Dios Muchas personas solamente se quedan en el creer Yo creo, yo creo, yo creo Pero de esa silla no me levanta nadie Y si supiera mi querido hermano que no es hasta que tú te levantes de la silla Y te comprometas en lo que tú dices creer Que entonces Dios lo ve con seriedad Y que entonces decide poderse de acuerdo contigo Él te ve caminando, te ve en acción en lo que tú dices creer Y entonces es que dice Ahora veo que lo está tomando con seriedad Y no es hasta que Hasta que él te ve comprometido en lo que tú dices Que entonces ahora decide él comprometerse contigo Por eso es que Jesucristo Tomó un tiempo, ¿verdad? Tres años caminando con los discípulos Y vas a ver en el Evangelio Que él va a enseñar Mucho sobre la fe Y aquellos que tenían poca fe Los reprendía Y aquellos que tenían gran fe Los reconocía, ¿verdad? Y los premiaba Por su gran fe Pero él quiso enseñar fe Porque sabía que Que en algún momento pues Su misión terminaba Y cumpliría Con su propósito de llegar a nosotros Que era de De darnos acceso a Dios de nuevo Para que el hombre pudiera estar con Dios de nuevo Y ahora nosotros teniendo acceso a Dios Y ese Dios con nosotros Pues el hombre pudiera vivir una vida plena Una vida de abundancia O lo que nosotros los misioneros de esos Llamamos un shalom Un bienestar completo Fe con obras Nosotros Hemos llamado a esta misión Enseñando, ¿verdad? De que Nosotros tenemos Que entrar en esa acción De lo que nosotros decimos Crear Porque de nuevo No es hasta que entremos En esa acción Que Dios Entonces Lo ve ahora con Certeza Dice en verdad Ellos lo están creyendo La Biblia dice que Fe sin obras Es fe muerta Entonces Estamos llamados Mi querido hermano A caminar En lo que nosotros Estamos creyendo Y la Biblia Está llena de personas Que Entraron en acción Y Que caminaron En lo que ellos decían Creer Y Dios va a honrar Los va a bendecir Por ellos caminar En lo que ellos Estaban creyendo En Hechos de los Apóstoles Hay una historia De una mujer Llamada Tabita O Dorcas Y dice la Biblia Que Esta mujer Se pasaba Su vida Haciendo El bien Y ayudando A los necesitados Que sucede Que un día Pues ella Se va a enfermar Y gravemente Y va a morir Su cuerpo Lo pusieron En un lugar Y Y fueron A A buscar a Pedro Que estaba cerca De ahí Que andaba visitando Pues A A los cristianos Y fueron Donde él Y inmediatamente Le contaron La noticia Que esta Mujer Pues había Muerto Y vemos Una respuesta Rápido En En Pedro Que Al escuchar Esta noticia Va inmediatamente A ir A donde Ella estaba Yo imagino Que había Muchas personas Con necesidad Ahí O donde Estaba Pedro O muchas Otras personas Cerca En otras ciudades Que tenían Necesidades También Pero sin embargo Esta situación Que surge Pues atrae La atención De Pedro Y hace que Pedro Quiera ir A atender A esta mujer Por qué Porque esta mujer Se pasaba Toda su vida Haciendo El bien Y ayudando A los demás Yo creo Mi querido hermano Lo que La Biblia Dice Jesucristo En el evangelio De San Mateo Capítulo 25 Habla Dice Porque tuve Hambre Y me diste De comer Porque tuve Ser Y me diste De beber Porque fui Forastero Y me recibiste Estaba desnudo Y me vestiste Enfermo Y me visitaste Y preguntaremos Y cuando Hicimos Eso Dijo Pues cuando Hiciste Que uno De mis Más Pequeños Lo estabas Haciendo Conmigo Dijo Jesús Y yo creo Mi querido Hermano Que Esta es Una forma De nosotros Alcanzar La gloria De Dios Y yo siempre digo A los hermanos Cuando estoy Predicando Que si tu quieres Ver bendición En tu vida Hacer bendición En la vida De otro Primero Si tu quieres Que Dios Supla tu necesidad Suble la necesidad De otro Primero La Biblia Dice que De la forma Que tu mides Así tu serás Medido Yo digo Que esto es Recíproco Lo que tu haces Por otro Dios Lo hace Contigo A veces Cuanto nos cuesta Nosotros Hacer estas Obras De fe Digo Que estoy lleno De amor Pero no ejerzo Amor Digo Estoy lleno De misericordia Pero no ejerzo Misericordia De piedad Pero no ejerzo Piedad Lo que el Señor Esta pidiendo Mi querido Hermano Que nuestras Palambres Nuestras Palambras Pues Sobrepasen Verdad Que lleguen A convertirse En hechos Y ese Caminar En fe Es lo que hace Que la gloria De Dios Se manifieste En nuestras Vidas Que hace Que Dios Quiera Obrar En nosotros Y yo digo Por que Dios Quiere obrar De esta forma Mi querido Hermano Porque Le conviene A Dios Hacerlo Si Dios Dice en la Biblia Que te bendecirá De tal forma Que así Teniendo Siempre Puedas Bendecir Pues siempre O puedas Bendecir A toda buena Obra A veces A veces Nosotros Pues no Entendemos Esto Y somos Muy mezquinos Y somos Muy lentos Al dar Pero Si entendieras Mi querido Hermano Que dando Como nosotros Recibimos Entraríamos Mi querido Hermano Siempre Hacer Estas Acciones De fe La Biblia Nos habla En la segunda De reyes Capítulo 4 Versículo 8 De una mujer De Sunem Que Que todos los días Insistía Que sucede Que el profeta Eliseo Pasaba todos los días Por su casa Y dice la Biblia Que ella Insistía Que él Llegara A su casa Y que comiera Ahí Y no solo Se quedó Ahí Ella va Donde su esposo Y le dice Ahora veo Que este es Varón de Dios Y Y por qué No fabricamos Un aposento En el aposento Alto Una Habitación Para que Y la mueblamos Para que cuando Él llegue de noche Se pueda quedar Aquí con nosotros El esposo Se puso De acuerdo Con ella Fabricaron Esa habitación Y la mueblaron Con cama Mesa Todo Así cuando Llegaba la noche Ahí se quedaba Con ella En Génesis Dieciocho Te estoy dando Ejemplos La Biblia Está llena De ejemplos Génesis Dieciocho Dice que Que Abraham Cuando él vivía De repente Aparecieron Unos tres Hombres Que vinieron Del desierto Y Abraham Vio que eran Especiales Inmediatamente ¿Verdad? Quiso Atenderles Y Le pidió Que por favor Le permitiera Servirles Los sacó Del sol Los hizo Sentar Debajo De un árbol Para la sombra Les trajo agua Para que se levantaran Los pies Mandó Buscar La mejor Harina Mandó Matar Un ternero Y alimentó Estas personas Pues que sucede Mi querido Hermano Que en los tres Casos Esta actitud De bien De bendecir Va a provocar El poder Mujer de Dios En la vida De las tres Personas Esta mujer Tavida Que abundaba Haciendo buenas Obras Pues Cuando llegó Su momento ¿Verdad? Que se enferma Y se muere Fueron a buscar A Pedro Donde él estaba Y inmediatamente El apóstol Pedro Llegó A donde Ella está Llegó Y encontró Que todas Las mujeres Estaban Llorando Mostrando Las túnicas Y Todo lo bueno Que ella Había sido Y inmediatamente Cuando llega Ahí Manda Sacar A todas Estas personas De ahí ¿Por qué? Porque Ellos estaban Plenamente Convencidos De que Tavida Había muerta Pedro Lo sacó Y se quedó A solas Con ella Y dice La Biblia Que oró Oró A Dios Y luego Volteó Su rostro Hacia Tavida Y la levanta De la muerte En la mujer De Zunem En el libro De Reyes Esta mujer Pues Va a querer Atender A este hombre Profeta De Eliseo Y el profeta Le va a preguntar A su criado Ve y pregúntale O le va a decir A su criado Ve y pregúntale A ella Que favor quiere Si quiere que Interceda Ante el rey O ante el generado Que quiere de nosotros Porque se Se esmera Así por nosotros Vas a ver Que el profeta Ni quería Entenderla Manda el criado A preguntarle Mujer Que deseas Que quieres Que hagamos Por ti Y ella le va a decir Yo no lo hago Por necesidad Yo soy una mujer Que habito En medio De mi pueblo Le dijo Yo o sea Yo estoy bien Yo no tengo Ninguna necesidad La Biblia Nos dice En la segunda De Corintios Que cuando Nosotros Demos No lo hagamos Por necesidad Ella no lo hacía Por necesidad Le hacía Del corazón Bendición En la vida De otro Ese es El corazón De Dios Mi querido Hermano El primero Que se da Al todo Por nosotros Es Dios Que nos envía A su único Hijo Para que todo Aquel que en él Muera Que en él Crea Perdón No muera Sino que tenga Vida eterna No le entregó A nosotros Y ese es El corazón De Dios Y cuando nosotros Actuamos De la misma Forma No buscando Favor De nadie No buscándolo Por conveniencia No buscando Tratar de comprar Un favor De Dios Sino que nos nace Ser el bien Nos nace Cuidar a otros Bendición Querido hermano Estamos actuando De acuerdo Al corazón De Dios Es decir Que esa Mujer En verdad No tenía Ninguna necesidad Pero esto Lo grande De Dios Y en los tres Casos Vamos a ver Cómo Dios Entra Mi querido hermano A sufrir Nuestras necesidades Existe una ley Espiritual Que cuando tú Eres bendición Dios Es bendición Dios Mi querido hermano Nos tiene que bendecir A nosotros En este caso Del libro De Reyes Y de Génesis Vamos a ver Mi querido hermano Que Dios Empieza a sufrir La necesidad La necesidad De las personas El evangelio De San Mateo Capítulo 6 Nos dice Que antes Que nosotros Tengamos necesidad De pedirlo Ya Dios Lo sabe Dios sabe Cual es la necesidad Que tú tienes O de que tú Tienes necesidad Pero inmediatamente Que nosotros Estamos Obrando en el bien Caminando en fe Mi querido hermano Ese Dios Que conoce Todas Nuestras necesidades Antes de nosotros Pedirlas Ya ese Dios Lo sabe Y entra A manifestarse Tú puedes creer Mi querido hermano Que lo tienes todo Que Dios Te ha bendecido Y que No tienes necesidad De nada Pero lo grande De Dios Mi querido hermano Que aunque tú Te cuentes De esa forma Aunque Dios Te haya bendecido Para que tú puedas Vivir de esa forma Siempre hay una necesidad Y ese Dios Que conoce Todas nuestras necesidades Entra A suprirlas Aunque Aunque tú Todavía no se lo hayas Pedido El profeta Tenía que bendecir Esta mujer Ahora está Comprometido Hay una ley Espiritual Donde Dios Le dijo a Abraham Yo te bendigo Para que seas Bendición Y esto es lo que Que nosotros Tenemos que entender Que nada De lo que nosotros Tenemos Nos pertenece A nosotros Todo Dios Nos lo dio Y con el propósito De nosotros Bendecir a otros Y cuando tú Te desprendes Y cuando tú Eres Mi querido hermano Eres de bendición En la vida de otros Esto es algo Que no tiene fin Como un círculo Símbolo del círculo Es algo que no Que no tiene fin Donde Dios Te bendice Para tú ser bendición Y en el momento Que tú bendices Dios vuelve A bendecirte Esta mujer Lo tenía todo Pero alguna necesidad Tenía que tener Y este profeta Tenía que ahora Bendecirla Porque estaba Comprometido Por la misma Palabra de Dios Me investigaron Y descubrieron Y descubrieron Una necesidad ¿Cuál era la necesidad De que De que ella No podía Tener hijos Y sabes que Mi querido hermano Viene el profeta Le dice El año siguiente Tú estarás Abrazando Un hijo varón Y así Mi querido hermano Como se lo Profetizó El profeta El año siguiente Nació la criatura Pero sabe que Lo grande de Dios También mi querido hermano Que no solo promete Bendecirte Sino promete Proteger Esa bendición Es lo que dice El libro de Malaquías Capítulo 3 Versículo 10 Dice Traigan sus ofrendas Al templo Para que exista Alimento en mi casa Ponerme a prueba En esto A ver si no Hablo Las compuertas De los cielos Y derramo Sobre ustedes Bendiciones Hasta que Sobreabunden Muchos leen Ese versículo Para hablar Sobre las ofrendas El mandato De Dios Para nosotros De nosotros Dar De nosotros Bendecir Pero no leen El siguiente versículo Que para mi Es poderoso Y dice Y reprenderé De vosotros Al devorador Para que ya no destruya El fruto De tu tierra O sea Mira lo que te está Diciendo Dios Que no solo Te va a bendecir Sino que Él va a proteger Esa bendición Que sucede Mi querido hermano Que El niño Empieza A quejarse De dolores De cabeza Estaba trabajando Con su padre Y empezó A quejarse De dolores De cabeza Y vino El padre Y le dijo A los criados Que estaban ahí Le dijo Vayan Llévenlo Donde su madre Porque estaba Mal Estaba enfermo El niño Lo llevaron Donde la madre Y el niño Quejando De dolor De cabeza Acuesta su cabeza En la falda De su mamá Ella sobándole La cabeza Dice Que a eso Del mediodía El niño Se muere Pues a veces En la biblia Nos dice Que Que esta mujer Va a enviar A los criados Donde su esposo O le va a pedir A los esposos Que le prestara A los criados Para que Fueran Con ella Donde el profeta El El esposo No sabía Porque Ella estaba Pidiendo esto Y le dice Porque Que molestas Al profeta Si no es Sábado Ni luna nueva Porque se acostumbraba Que en esos tiempos Era que el profeta Daba mensajes Pero ella le va a decir Tranquilo Todo está bien Se fueron A donde estaba El profeta Y el profeta La vio venir De lejos Y le dice A su criado Ve donde ella Y pregúntale A ella Como está Como está Su esposo Como está Ella O como está Ella Como está Su esposo Y como está La criatura Así lo hizo El criado Llegó Y le dijo Mujer Como estás Y como está Tu esposo Y como está Tu hijo Y ella le dijo Todo está bien Porque ella Va a hablar De esto Porque Ella había tomado La criatura Cuando muere Y fue Y la acostó En la habitación Del profeta Esa habitación Representa Dios La primera En Pedro 5 7 Dice Deposite en mí Todas tus preocupaciones Pues yo cuidaré De ti Y ella entregó Su preocupación Creyendo que Dios Cuidaba de ella Creyendo en las promesas De Dios Creyendo Que Dios No solo la había bendecido Que tenía que cuidar Por esta bendición Y por eso Cuando el esposo Le preguntó ¿Qué quieres ir? ¿Para qué quieres ir Donde el profeta? Y le dijo Tranquilo Todo está bien Y cuando el criado Le dice ¿Cómo estás? ¿Y cómo está tu esposo? ¿Y cómo están tus hijos? Todo está bien ¿Sabe por qué? Aunque a pesar De que Ella no estaba bien Y su esposo Cuando se enterara Tampoco iba a estar bien Y su hijo Estaba muerto Pero para ella Todo estaba bien Porque se lo había entregado A Dios Estaba confiando En las promesas de Dios En lo que Dios había prometido Para ella ¿Sabes? El profeta llegó A donde estaba La criatura Que estaba muerta Se acostó sobre él Dice la Biblia Aquella criatura Que estaba muerta Regresó a la vida Yo creo Yo creo Que cuando nosotros Entramos A caminar En lo que nosotros Decimos creer Yo creo en Dios Yo creo En la salvación Yo creo En la En la En la prosperidad Yo creo En la paz Yo creo En la sanación Yo creo En los milagros Si cuando nosotros Creemos Atraemos La atención A Dios De Dios Hacia nosotros Pero Dios No se va a comprometer Con nosotros Hasta que no nos vea A nosotros Comprometidos En lo que nosotros Decimos creer Entonces Si yo Creo en el amor Pues yo tengo Que demostrar amor Si creo En la misericordia Pues yo tengo Que ser misericordioso Si creo En la compasión Yo tengo Que ser Compasivo Si creo En la paz Yo tengo Que ser Un instrumento De paz Y no es Hasta que nosotros Entremos Mi querido hermano A caminar En lo que Nosotros Profesamos Y actuar En lo que Nosotros decimos Que Dios Ahora se pone De acuerdo Con nosotros Y empieza A obrar En nuestras vidas Yo creo Mi querido hermano Que Que a Dios Le conviene Las personas Así Y cuando Tú empiezas A caminar De esa forma Mi querido hermano Empiezas a caminar En la misericordia De Dios Y Ras Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.